Estén bien cuidadas y generen la producción que se espera. Hasta ahora, la alcaldesa ha logrado que se beneficien cerca de 3200 personas en 60 huertos comunitarios y se ha impactado positivamente a más de 1500 residentes. ¿Cómo está? Estaba aquí hablando un poco, introduciendo el programa que tiene usted, pero por favor, usted sabe muchísimo más. Hola mi gente linda, qué gusto saludarles desde la ciudad más hermosa que tiene el Ecuador y esa ciudad es Manta, una ciudad en donde todos estamos dispuestos a sumar esfuerzos para sacarla adelante. Hemos visto muchos casos de éxito en donde antes los jardines o los espacios de las casas se veían grises y con el tiempo empezaron a sembrar y se hace esa foto aérea y empiezan a verse ya más verdosos estos espacios. Hoy estoy vestida de verde, quería ponerme a tono y realmente es lo que también ha sucedido en nuestra ciudad. En el año 2019, cuando llego a la concejalía, nosotros acá en el Ecuador, a través de lo que manda la ley, un concejal debe fiscalizar y legislar, pero yo sentía que no me podía quedar solamente haciendo esas funciones, sino que también tenía que servirle a mi gente. Y como he tenido esta cultura de alimentarme con productos saludables, debido a que mis abuelos desde muy pequeñas me llevaban todo lo que cosechaban en su finca, entonces yo decía, yo quiero también hacer esto en mi ciudad. Y en el 2019, en octubre, en Ecuador, tenemos una paralización. Todo lo que es transporte público se paraliza y los productos que provienen de la región donde normalmente se cosecha la cebolla, el tomate, papa, pimiento, empezaban a escasear. Así que visito a un dirigente barrial que me dice, quiero presentarle esto que para mí ha sido la gran solución en medio de esta paralización y yo sí estoy abastecido. Y me muestra su huerto. Luego yo digo, wow, todo esto en grandes cantidades en nuestra ciudad puede representar una solución efectiva en medio de una eventualidad. Así que empiezo a investigar cuántos huertos había en la ciudad y se determinan que habían 11 huertos y luego me propongo una meta. Esto hablando en el año 2019 ya finalizando. Y digo, tenemos que hacer 100 huertos en 100 días. Un huerto por día. Y miren, diciembre, enero, febrero, marzo del 2020. Llega la pandemia al Ecuador y nos dicen, debes quedarte en casa. Esa era la consigna, quédate en casa. Pero ya para este tiempo ya teníamos nuestros 100 huertos. Y estos huertos, como se sembraban productos de ciclo corto, empiezan a dar sus frutos. ¿Qué son productos de ciclo corto? El rábano que da sus frutos a los 20 días, la cebolla, el tomate, el pimiento, la remolacha. Todo esto ya estaba siendo cosechado en medio de la pandemia por las 100 primeras familias beneficiadas. Llega un tiempo en donde estábamos en casa y solo llegaba para la gente que tenía los huertos productos no perecibles como atún, los huevos. Y empiezan a verse estas ideas creativas de estas mujeres que hacen su tallarín de espinacas o que hacen su tortilla de huevo de acelga o su ensaladita de vegetales frescos de tu huerto con atún. Y también somos un referente a nivel nacional porque hacen un reportaje desde la página del gobierno nacional en donde dicen que en la ciudad de Manta se estaba aplicando el valor de la solidaridad a través de compartir estos productos entre vecinos. Porque claro, no todos tenían un huerto, pero el vecino tenía el huerto y compartía con el otro vecino que no lo tenía. Entonces, estos 100 huertos pensamos en su momento que la pandemia iba a detener la cantidad de huertos entregados a la ciudad. Sin embargo, no fue así. Empezamos a sacar ideas creativas. Creo que todos nos acostumbramos en ese tiempo a la virtualidad y empezamos a realizar talleres acerca de cómo construir un huerto en casa, que era ideal. Porque todo el mundo trataba de mantenerse ocupado en medio del encierro. Entonces, todas estas capacitaciones eran impartidas a los interesados. Se los convocaba a través de las páginas del municipio, de mis páginas personales. Y una vez que recibían la capacitación y decían, bueno, yo sí, yo quiero, se los convocaba alrededor de una cancha, obviamente conservando todas las medidas de bioseguridad, manteniendo los metros de distancia que exigía la Organización Mundial de la Salud, etc. Y se entregaban las semillas. Como ya había recibido la capacitación, ahora ya tenían las semillas y hasta el abono. Entonces, empezaban ya a hacer la construcción de su huerto. De allí, a través de la vinculación universitaria, creamos grupos de WhatsApp para que los estudiantes pudieran hacer el seguimiento y control de estos huertos que ya venían aumentando el número. De 100 pasamos a 500, de 500 a 1,000. Y adivinen cuántos huertos tenemos al día de hoy. Tenemos 5,000 huertos familiares. Esto ocurrió en medio de la pandemia. Seguimos aumentando. Una vez que ya Dios nos permite ir más tranquilos y los efectos de la pandemia iban pasando, empezamos también a trabajar con los huertos comunitarios. Los huertos comunitarios se convierten ahora en un emprendimiento. Entonces, precisamente el día de hoy, 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 vamos a tener una bioferia que todos los productos, todos los vegetales que hemos cosechado van a ser comercializados el día de hoy a través de una bioferia. Así que, después de huertos familiares, pasamos a los huertos comunitarios. Actualmente, tenemos 100 huertos comunitarios que ya se han convertido en un emprendimiento. Y bueno, el año pasado regresamos a la presencialidad en las escuelas. Entonces, era importante también empezar a trabajar con nuestros niños. Y en la presencialidad, la meta es que tengamos un huerto escolar en cada una de las unidades educativas. ¿Qué representa un huerto para las familias? Bueno, primero, que nos va a permitir tener un ahorro. Porque lo que nosotros comprábamos en el mercado, vamos a poder tenerlo para pagar algún otro servicio o necesidad que tengamos. En época de la pandemia, el ahorro era de 10, 20 dólares al mes. Y con eso, el papito ya podía pagar el internet para que su niño pueda recibir las clases virtuales. ¿Qué más representa un huerto familiar? La oportunidad de cuidar el medio ambiente. Ya que una semillita plantada brota sus hojitas, sus frutos. Y esto permite también oxigenar el ambiente. El ahorro, el hecho también de que vamos a cuidar nuestra salud. Porque al consumir productos libres de fungicidas y pesticidas, vamos a estar sanos y fuertes. De hecho, tengo ahí muchos testimonios. Una señora que fue de las primeras beneficiadas dentro del grupo de los 100. Tenía lupus. Y ella nos decía que la recomendación de su médico era alimentarse con productos orgánicos. Entonces, ahí están los beneficios. Ahorro, cuidamos el medio ambiente, protegemos nuestra salud. Ahora en Manta, una vez que vimos la cantidad de huertos que teníamos en la ciudad, tuvimos que legislar. Creamos una ordenanza. En esta ordenanza hablamos de los huertos agroecológicos que se siembran o se construyen en la zona urbana y en la zona rural. Y también hablamos de los tipos de huertos. Podemos tener huertos familiares, huertos comunitarios, huertos escolares. Hablamos también de los objetivos. Y esto es tener unida a la familia. Porque a través del huerto también la familia sale, conversa, lo trabaja. En las unidades educativas es también crear ese entorno y esa conciencia en nuestros niños. De que debemos también alimentarnos bien, de que debemos estar saludables. Y yo creo que esta ordenanza es una herramienta importante. Que no debíamos dejar de construir, de hacerla. Porque hay ciertas novedades que van saliendo en medio de la práctica. Y yo siempre dije, voy primero a construir estos huertos. Y después de tener los huertos, vamos a ir a la teoría. Que es ya construir la ordenanza con todas las experiencias. Y ahí, por ejemplo, había una persona que decía, bueno, yo no tengo mi huerto, mi espacio de tierra, para tener un huerto vertical. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos, un huerto horizontal, vertical. Normalmente los verticales están en la pared. Los horizontales están en la tierra. Entonces, si no tenías la oportunidad de tener tu huerto horizontal, veíamos estas ideas. Ok, vamos a ir con el vertical. Y de pronto decían, no, pero es que tampoco en la parte de la pared donde estoy sembrando, no le da el sol y tal vez no van a crecer. Entonces, identificaban un terreno de un vecino y dentro de la ordenanza tuvimos que indicar explícitamente que si hacía uso del terreno del vecino, obviamente debería contar con la autorización por escrito de este vecino, ¿no? Entonces, son ciertas cosas que iban saliendo y que teníamos que dejarlas plasmadas en esta ordenanza. Realmente creo que el éxito de nuestro proyecto acá en la ciudad ha sido involucrarnos. Y no me refiero solo a este proyecto, sino en todos. Nosotros como autoridad, en este momento, bueno, les hablaba que empezamos con este proyecto cuando yo fui electa concejal en el 2019. Me reelijo en el 2023. Ahora soy la alcaldesa de la ciudad. Pero no solamente es decir, aquí está este proyecto y aquí está mi equipo, haga. Nos involucramos porque lo nuestro no es solo hablar, lo nuestro no es solo proveer, sino agacharnos con ellos a sembrar, ensuciarnos las manos. Y el proyecto es maravilloso. Hay muchos cantones de nuestro país que ya nos llaman a preguntar cómo lo hacemos, por qué ha funcionado tan bien. Me han hecho reportajes incluso para revistas internacionales acerca del éxito del proyecto en la ciudad. Recibí un doctorado honoris causa por autosustentabilidad por el proyecto de los huertos familiares y comunitarios. Y siempre dejar el mensaje también es importante. En medio de todo lo que vive el país, el calentamiento global, el BID siempre estaba buscando ideas creativas para hacer ciudades más verdes. Y yo el mensaje que dejo a la gente con la que me encuentro es que, claro, el calentamiento global puede hacer que haya un colapso a nivel mundial. Y en muchas ocasiones vemos cómo en medio de la pandemia los animalitos disfrutaban de dar largos paseos, los mares estaban más limpios, más azules, nuestras playas estaban limpias. Entonces mi consejo siempre va a ser que si yo supiera que el día de mañana se termina el mundo, hoy yo plantaría un árbol. Si yo supiera que el mundo se termina mañana, yo hoy también iría a ser una minga, iría con estos jóvenes a poner esas playas lindas. Si yo supiera que el mundo se acaba mañana, aún yo sabiendo que la semilla no va a crecer, también hoy plantaría un huerto. Y no es por frenetismo social. Es porque mi madre me enseñó que lo que le pasa a la tierra le pasa también a los hijos de la tierra. Así que si yo quiero estar bien y quiero que mi familia esté bien, la tierra también debe estar bien. Debe tener árboles frondosos donde los pajaritos puedan anidar, que puedan dar sus frutos para que nuestros hijos los puedan comer, que puedan dar sombra para que nuestros hijos puedan jugar debajo de esa sombra. Y estoy convencida que esto no lo puedo hacer sola. Aquí en Manta hemos pasado de ese concepto de que la alcaldesa puede sola a yo me uno a trabajar con ella. Y siempre digo, en Manta somos un equipo. Normalmente un equipo de fútbol tiene 11 jugadores. Manta tiene 300.000 habitantes. Y mi equipo está compuesto por 300.000 jugadores que todos los días quieren ganar. Ganar esa ciudad linda, bella, verde, hermosa, donde hay mucho amor para dar. Y donde también les invito a ustedes a visitarla. El día que ustedes pisen Manta se van a querer quedar. Dios les bendiga. Pues alcaldesa, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta experiencia tan bonita. La felicito además por ese liderazgo que ha demostrado desde que era concejal y probablemente mucho antes con esas comunidades. Y usted mencionó una palabra que quisiera subrayar acá y dejarla en el aire para las discusiones finales que vamos a tener tanto con los expertos como con el público. Y es el involucramiento, es el involucramiento fundamental entre las instituciones y la comunidad de alcaldesa. Entonces, sin más, pues le agradezco mucho su presencia, sus inspiradoras palabras y la despido. Esperando que muchos municipios, municipalidades de la región sigan el ejemplo de Manta. Para nosotros ha sido un honor tenerla hoy como la persona que abrió este webinar. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Les voy a dejar el link del reportaje que nos hizo la revista para que lo puedan mirar. Bendiciones. Gracias, alcaldesa. Bueno, a continuación, y vamos aquí, nos dejaron la vara muy alta. Vamos a pasar a la presentación de casos particulares. Y como les comentó María Camila al comienzo, hoy tenemos la oportunidad de escuchar de los huertos urbanos implementados tanto en Ciudad de México como el programa de adquisición de alimentos de la municipalidad de Benjamin Constant en la Amazonía brasileña y sobre el Banco de Alimentos de Quito, Ecuador. Pero antes, antes de dar la palabra a nuestro primer expositor, quisiéramos hacerles un par de preguntas a ustedes, a ustedes pues nuestra especial audiencia de hoy. Vamos a utilizar la herramienta Mentimeter que está aquí compartida y que todos ustedes pueden ver. Entonces, pueden hacerlo de tres maneras diferentes. Pueden escanear este código. Pueden ir a menti.com, como dice aquí arriba, y utilizar el código que aparece en pantalla. O pueden utilizar el vínculo que estamos compartiendo en el chat en este momento. Entonces, la primera pregunta que queremos hacerles, y esto es un poco para caracterizar nuestra audiencia y entender cuáles son las expectativas de este webinar. Entonces, ¿en qué ciudad resides? Bueno, vamos saliendo. Van saliendo las primeras. Bogotá, Belo Horizonte, desde Bruselas nos acompañan. Buenas noches en Bruselas, Barranquilla, Benjamin Constant, Washington, Asunción, San José de Costa Rica, Santa Marta, Pico Antepe, Ciudad de México. Bueno, tenemos una audiencia muy diversa geográficamente y, digamos, eso nos pone muy contentos poder estar llegando San Antonio, Texas. Estás estoy viendo acá también. Medellín, Tabatinga, Amazonas. Granada, España, también al otro lado del océano. Quito, Curitiba, bueno. Braga, Portugal. Y Pau Suroeste de Francia. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes los que se han conectado. Y qué bueno poder estar llegando a tantas partes diferentes para ver diferentes, diferentes iniciativas. Bueno, ¿a qué sector perteneces? Se pertenece al sector público local, al sector público nacional, sector privado, a la sociedad civil, a la academia. Organizaciones no gubernamentales o organizaciones internacionales. Muy bien. Ya van apareciendo las respuestas. Hay una... Hay varias personas que trabajan en el sector público local y en organizaciones no gubernamentales. También en el sector privado. El sector público nacional y organizaciones internacionales. Muy bien. Y hay algunas personas de la sociedad civil y de la academia. Bueno, muchas gracias. Y finalizamos con esta pregunta. También un poco para entender las expectativas de este webinar. ¿Qué estrategias de seguridad alimentaria para grupos vulnerables han sido aplicadas en tu ciudad? Huertos urbanos. Comedores comunitarios. Muy bien. Banco de alimentos. Ninguna. Buenísimo esta respuesta de ninguna porque precisamente lo que queremos aquí es incentivar y motivar a los diferentes municipios y regiones de nuestra... De esta parte del mundo para comenzar con estas iniciativas. Parcelas agroalimentarias. Parcelas agroalimentarias. Huertos escolares. Bancos de semillas. Ayudas financieras. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por la participación. Interesantísimas las respuestas. Y bueno, vamos a comenzar nuestra conversación en la que esperamos y estoy seguro que vamos a tocar varios de los temas que ustedes pusieron ahora en estas preguntas. Pero primero que todo y antes de darle la palabra a nuestro siguiente invitado, vamos a presentar un video sobre la experiencia del piloto de huertos urbanos de Ciudad de México. Adelante, por favor. En los últimos años, se han generado un sinnúmero de herramientas y técnicas para el cultivo de huertos urbanos. Se podría pensar que implementar huertos urbanos es complicado y costoso. Sin embargo, la realidad es otra, ya que existen técnicas caseras de bajo costo y la posibilidad de generar comunidades de apoyo entre huertistas para llevar a cabo esta actividad. En el primer semestre de 2022, se llevó a cabo el proyecto Huertos Urbanos en Comunidades de Escasos Recursos en la Ciudad de México, coordinado por Orgánica en colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo. El objetivo fue acercar estas prácticas a comunidades de menores recursos para fomentar el crecimiento de huertos y la generación de redes de huertistas en áreas de la ciudad donde no estaba pasando. Durante el proyecto, se instalaron dos huertos urbanos con distintas técnicas de cultivo. El primero, en suelo directo, denominado Huerto Comunitario por La Paz, ubicado en la colonia Tlatelolco, y el segundo, denominado Huerto Santocho, implementado en una azotea del Centro de Artes y Oficios de la Escuelita Emiliano Zapata, ubicado en la colonia Santo Domingo Coyoacán. Un grupo de especialistas apoyó con la formación de 49 personas en ambos espacios, quienes a su vez colaboraron en el diseño e instalación de los huertos. Las capacitaciones se llevaron a cabo durante tres meses y consistieron en diversas técnicas de cultivo basadas en el aprovechamiento de materiales de reuso, tales como hidroponía y verticalismo, así como en la generación de compostas a partir del aprovechamiento de los residuos de los hogares. Para la generación de compostas orgánicas, en coordinación con el Grupo de Tecnología Alternativa y Salvaterra Lombricomposta, se implementaron composteras de dos tipos. La primera, denominada Composta Chinampera Microbac, tiene la particularidad de que se le agrega una bacteria líquida para acelerar el proceso de descomposición de la materia orgánica. En la segunda, se aplicó la técnica del lombricompostaje, para lo cual se desarrolló un diseño casero y portátil, hecho a base de materiales reciclados. Una vez que se completó el ciclo en las dos composteras, se experimentó aplicando distintas proporciones del biofertilizante en cultivos de hortalizas para identificar la dosis adecuada que permita un mejor desarrollo de las plantas y sus productos. Los dos tipos de composteras se resumen en el Manual de Ecotecnias para la Regeneración de las Ciudades, el cual difunde tecnologías apropiadas de bajo costo en colonias populares de la ciudad. Por su parte, se capacitó a un grupo de 27 estudiantes de la secundaria Antonio Ballestero Susano en Tlatelolco, quienes están a cargo del mantenimiento de un huerto de jardinera en esa colonia. Con las capacitaciones a huertistas, se logró fomentar la colaboración, la réplica y la difusión de los conocimientos obtenidos entre vecinos, alcanzando a un total de 164 beneficiarios de la Alcaldía Cuauhtémoc, donde se encuentra Tlatelolco, y 140 beneficiarios de la Alcaldía Coyoacán. Finalmente, para lograr un mayor alcance con este proyecto, se entabló una alianza con la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, con quien se impulsó el evento Tecnologías y Huertos Urbanos para la Regeneración en abril de 2022, el cual contó con la participación de 500 personas procedentes de distintos proyectos vinculados a agricultura urbana, quienes están interesadas en conformar una red de huertistas en la Ciudad de México. La CEDEMA, desde sus plataformas, también difunde y promueve la adopción del Manual de Ecotecnias para la Regeneración de las Ciudades. Te invitamos a visitar los nuevos huertos creados en Tlatelolco y Coyoacán, a leer el Manual de Ecotecnias para la Regeneración de las Ciudades, producto de esta experiencia, y sobre todo, a animarte a sembrar en tu terraza, balcón o jardín y ser parte de esta creciente red de huertistas. Bueno, muchísimas gracias, buenísimo el video, y quisiera presentarles a Arnold Ricaldi, el coordinador de Orgánica en México, que lidera iniciativas de manejo de residuos, bioconstrucción y agua. Arnold dirigió Manos a la Tierra entre 2006 y 2018, en donde lideró iniciativas de reforestación, en 2019 fundó la Alianza México Sin Plásticos, y en 2021 contribuyó a Ciclos, que es una organización que promueve la economía circular. Arnold los acompaña hoy para profundizar un poco más en este tema de los huertos urbanos que se han implementado en la Ciudad de México, donde se ha logrado una exitosa integración con la planificación urbana y la integración de las comunidades vulnerables. Adelante, Ricardo. Hola, ¿qué tal? Muchos buenos días, mucho gusto. Gracias, Carlos. Pues sí, tuvimos la grata experiencia en la Ciudad de México de implementar estos huertos. Nuestra organización ha implementado otros huertos a lo largo de los años. Y bueno, realmente es un reto poder estar con las comunidades más necesitadas, con las colonias populares. Si bien es cierto que los huertos han impactado mucho en la Ciudad de México, pero en colonias, digamos, que tienen cierto poder adquisitivo, ahora estamos enfocándonos, ¿no?, a colonias populares. Y esta gran alianza con el Banco Interamericano nos permitió justamente poder... Arnold, discúlpame, ¿podrías maximizar la pantalla de la presentación? Gracias. A ver, ustedes me dicen... ¿Ahí se ve? Perfecto, Arnold. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, bueno, ¿cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es crear una soberanía alimentaria, igual que la alcaldesa de Manta. Tuvimos un gran empuje durante la pandemia. Mucha gente se dio cuenta que una forma de sobrevivir es a través de los huertos. En caso de una crisis fuerte, replicar el ciclo orgánico, es decir, compostear los residuos y esos residuos, utilizarlos como insumo para hacer huertos, pues es una gran alternativa, ¿no? Y nosotros le llamamos a esto el ciclo orgánico. Para nosotros fue muy importante conectar esto, ¿no? La parte de esos residuos, la composta y el huerto para crear un ciclo. Y, bueno, también hacerlo asequible, ¿no? En este proyecto buscamos, pues, tecnologías urbanas, pero que fueran asequibles, que la gente de más bajos recursos los pudiera adquirir. Entonces, buscamos bacterias. Generalmente las bacterias son costosas. Cuando uno las compra, estas bacterias, como decía el video, aceleran, ¿no? El proceso de descomposición. Y, bueno, encontramos, ¿no? En Xochimilco las bacterias ideales. Y estuvimos, justamente, testeando todo esto. Bueno, y, bueno, ¿cuál es el beneficio de la comunidad? Nosotros vimos que hay una integración entre vecinos, que se recuperan espacios ociosos, que muchas veces son terrenos baldíos, o son parques pocos usados, o espacios que tiene ya el gobierno de la ciudad. También un beneficio es que haya alimentación sana, ensaladas y verduras. Y no solo la alimentación, sino también la salud. Mucha gente en la Ciudad de México utiliza los huertos urbanos como farmacia verde. Ahí tienen todo un herbario, ¿no?, de plantas medicinales que pueden utilizar. Y esta también es una alternativa, quizás no de soberanía alimentaria, pero sí que incide, impacta a la salud de la gente en zonas urbanas. Y, bueno, obviamente, la autogestión. También nos dimos cuenta, ¿no?, que cuando la gente está trabajando con la naturaleza, cuando pone sus manos en la tierra, pues se reduce el estrés, se reduce la ansiedad, y esto ayuda a la gente en general. Y también, bueno, hemos visto que se pueden crear, ¿no?, oficios. Hemos estado trabajando a lo largo de muchos años con el gobierno de la Ciudad de México. Y, bueno, hemos, se han creado, ¿no?, oficios. Actualmente hay un programa que se llama Pilares. Son 300 centros de innovación, oficios, etcétera. Y aquí ya tenemos 50 huertistas, ¿no?, a través del gobierno de la ciudad. Hemos visto también que se pueden implementar mercados orgánicos. Hay gente que se ha dedicado al oficio de compostero. También hemos visto que se requiere, ¿no?, cosechar agua de lluvia para que estos huertos, pues, puedan tener esta provisión de agua y no compitan con el abasto de la ciudad. También hemos trabajado mucho en el control de plagas. Hemos hecho redes, ¿no?, para tratar esta situación porque sucede, ¿no? En el encuentro de regeneración urbana que tuvimos con la Ciudad de México fue muy interesante porque, bueno, llegamos a distintas conclusiones. Vimos que se tiene que crear un comité de regeneración urbana, un comité que se blinde de los cambios de gobierno. Nos ha sucedido que con el cambio de alcaldes muchas veces los programas no perduran. Entonces es muy importante tener un comité, un híbrido, ¿no?, ciudadano, un gobierno que permitan blindarse de los cambios de gobierno para que las políticas públicas ambientales y especialmente en materia de seguridad alimentaria puedan dar continuidad a pesar de los cambios, ¿no?, de gobierno. En la Ciudad de México también se ha trabajado una normatividad y legislación para impulsar los huertos urbanos. Tenemos la Ley de Huertos Urbanos de la Ciudad de México que está vigente. También estamos trabajando incentivos fiscales para la promoción de huertos psicotecnias. En la Ley de Egresos de la Ciudad de México existen incentivos fiscales. Si tú tienes un huerto en tu azotea, pues tienes una deducción fiscal del ISR, el Impuesto sobre la Renta. Como les decía, fomentar los ciclos. Es muy importante fomentar el concepto, ¿no?, de ciclos orgánicos, carbono y agua. Fomentar tecnologías urbanas y populares. Muchas veces surgen, ¿no?, de una serie de herramientas, pero son costosas. Y eso, tener esta red de huertos urbanos con el apoyo del gobierno y sector privado. Y, bueno, hemos visto aquí en esta lámina, son propuestas, justamente este comité que les mencionaba, se recomienda que sea autónomo, que pueda tener un presupuesto ambiental del Fondo Ambiental de la Ciudad, también de la iniciativa privada, que esté integrado por Ciudad Civil. La academia también es muy importante para llevar un monitoreo de todos los testeos que se hacen y lo que les decía, ¿no?, que pueda trascender los cambios administrativos. Por otro lado, también estamos recomendando y nos dimos cuenta que esto es fundamental para los programas que se aplican en las ciudades y a gran escala, tener centros de apoyo a huertos urbanos. Estos centros de apoyo a huertos urbanos, justamente pueden brindar, ¿no?, mucha asesoría técnica a todas las personas que están poniendo sus huertos a nivel urbano. Estos pueden ser financiados, ¿no?, por la iniciativa privada, gobierno y fundaciones. Y, bueno, justamente para facilitar, ¿no?, el dar semillas, plántulas, capacitaciones, abonos, herramientas, control de plaga. Es como un centro de ayuda. Y, bueno, por ejemplo, en La Habana, Cuba, funcionó muy bien, ¿no?, estos centros de apoyo de huertos urbanos e integran también a la red local. Y, finalmente, las recomendaciones, pues eso, establecer espacios también de resolución de conflictos. Nos hemos dado cuenta que en muchos programas de huertos urbanos surgen, ¿no?, varios conflictos entre vecinos y crear, ¿no?, tener la inteligencia para mitigar esa problemática. Entonces, pues hacemos grupos de facilitación y, repito, de que resuelven, ¿no?, conflictos entre los vecinos. Establecer huertos comunes, pero también parcelas familiares, ¿no? Se puede tener un área común que todos trabajen, pero también áreas individuales. considerar la captación, abastecimiento y almacenamiento de agua. En muchas ciudades de América Latina nos estamos quedando sin agua, cada vez hay menos agua y, repito, es muy importante que almacenemos agua de lluvia para estar regando estos huertos y no competir con el sistema de abastecimiento de la ciudad. Blindarse los cambios de administración, social verticalismo, estamos trabajando increíble, hay unas técnicas buenísimas para cultivar para arriba. Sabemos que en las ciudades hay pocos espacios. Otra cosa que hicimos, el compostero este casero con material reciclado, nos permite en espacios muy, muy reducidos poder compostear, ¿no?, tratar nuestros residuos orgánicos con las lombrices y de a muy, muy bajo costo. Entonces, no hay pretexto para imitar, emular los ciclos de la naturaleza en las ciudades, poder resolver la problemática o parte de la problemática de los residuos sólidos y, por otro lado, nutrir el suelo y también generar alimentos sanos para todos. Fue un gusto trabajar con el Banco Interamericano de Desarrollo y esperemos que se multiplique en este tipo de iniciativas que también nos conectan más con la tierra, con la naturaleza y sus ciclos. Muchas gracias. A ti, Arnold, muchísimas gracias por tu participación y por toda esta iniciativa tan inspiradora. Estamos un poco atrasados en la agenda, así que les pido a nuestros siguientes contribuyentes que se mantengan dentro de los tiempos y también quiero decirle a los participantes que pueden ir haciendo preguntas por el chat. Y si alcanzamos, la respondemos al final de este webinar, si tenemos el tiempo. Si no, lo haremos en el blog de Ciudades Sostenibles donde aparecen las entradas de esta serie. Entonces, sin más, a continuación, quisiera dejar con ustedes a Mauricio Veloso Suárez, Secretario Municipal de Agricultura y Pesca de la ciudad de Benjamin Constant en el Amazonas Brasileiro. Antes de coordinar el programa municipal de adquisición de alimentos, fue coordinador del proyecto Solimue Sustentable y el proyecto Benviver, financiados por la Unión Europea y ejecutado en los municipios de El Alto Solimoes. Ha trabajado, ante otros, en programas de regularización de tierras y compras de productos agrícolas. Mauricio nos contará sobre el programa de adquisición de alimentos de la ciudad de Benjamin Constant que incentiva a la comunidad a cultivar mediante un sistema municipal de compra de productos locales para el abastecimiento de escuelas. Adelante, Mauricio. Muy buen día. Buenos días a todos y todas. a pesar de que estamos aquí en la frontera con Perú y con Colombia. Entendemos muy bien espanol. Nosotros comprendemos español, pero intentaré hablar despacio para que todos logren comprender de qué se trata el programa. Nosotros ejecutamos un programa que se llama Programa de Adquisición de Alimentos P.A. Municipal Programa del Gobierno Federal con políticas públicas del Gobierno Federal con más de 20 años. Pero el municipio apenas está en su primer año de ejecución pero con varios resultados positivos. El programa trabaja con dos públicos que serían productores rurales y con familias en situación de vulnerabilidad social. Trabajamos también con alimentos, alimentos producidos por estas familias de agricultores familiares. Estos agricultores, perdón, este programa está siendo ejecutado por la Alcaldía Municipal de Benjamin Constant por la Secretaría de Agricultura también. Estamos en su primer año de ejecución y ya estamos con más de 10 toneladas de alimentos entregados a las familias en situación de vulnerabilidad. son familias que están registradas por las redes sociales, CRAS, que se llama una red que se llama CRAS, colegios, iglesias, hospitales y otros proyectos. pero PA adquiere los productos de familias de agricultores familiares. Estas familias muchas veces ni siquiera logran sobrevivir. Trata de ser una política pública que incentiva al pequeño productor que tenga la garantía de comercializar sus productos para quienes nosotros suministramos estos alimentos para poblaciones en situación de vulnerabilidad en las ciudades grandes. En este caso, aquí en Benjamin Constant, en esta red, nosotros tenemos 2.000 familias registradas en este programa, familias que están recibiendo estos alimentos. Estos alimentos llegan hasta la secretaría y se hace la distribución en los lugares registrados por el programa. ¿Cómo se hace esta adquisición? Se hace a través de un programa que se llama Registro de los Agricultores. Este programa no necesita licitación, a lo contrario de la merienda de los colegios en donde se necesita licitación. Pero es un programa muy bien sucedido y estos recursos se quedan para los productores. No hay licitación. Se hace esta selección pública respetando algunos criterios para que estos productores logren participar. Bueno, se hace el registro. Nosotros insertamos adentro del Ministerio de los Ciudadanos y es importante destacar que es el órgano que controla este programa que se llama Consejo Municipal de Asistencia Social. Este consejo hace el control, hace reuniones periódicas, visitas, un seguimiento del desarrollo para mostrar y testear que el programa está siendo desarrollado de la manera de la manera adecuada. ¿Cómo funciona el programa? Tenemos una nutricionista y es importante haber una nutricionista en este programa. Ella hace el menú, la composición de las canastas. Ella también hace el seguimiento de las familias, además de las familias en situación de vulnerabilidad. Ella hace un seguimiento alimentario de la familia de los agricultores. Esto es muy importante. El producto, los agricultores, por ejemplo, comercializan los productos, pero tienen problemas de nutrición adentro de su hogar. Entonces, la nutricionista va a los hogares de los agricultores, verifica cómo está la nutrición de ellos y hacemos un feedback con los agricultores. Miramos qué necesitamos en esta semana, qué necesitamos entregar y pasamos toda la información para la nutricionista y elabora el menú, realiza la composición de las canastas y nosotros entregamos esta canasta para estas familias. Entregamos para 200, 300, hasta 400 familias al mes, las cuales reciben la canasta con diferentes productos, frutas, proteínas, pollo, pescado, huevos y esta canasta compone la nutrición básica para el mes para esta familia y también juntamos con otros programas que la alcaldía ejecuta para apoyar a estas familias. La alcaldía también tiene el programa que está orientado para diferentes proyectos sociales, trabajos con niños, hospitales, colegios. Nosotros hay un programa llamado Plato Humanitario, como si fuera un restaurante para la comunidad en donde suministramos almuerzo para familias en situación de vulnerabilidad, habitantes de calle, todas estas personas tienen acceso a este restaurante para que logren alimentarse por lo menos una vez al día. Así que parte de la producción del programa PA nosotros enviamos para este programa de restaurante comunitario, pero es importante que para que tengamos alimentos de calidad, la calidad del alimento es importante para que el alimento logre llegar en buena cantidad y calidad para las familias. Es importante el trabajo de asistencia técnica de los técnicos de la secretaría, los cuales realizan visitas, registros, hacen seminarios, verificación de la producción para que el productor logre entregar entregar y participar de este programa de una manera adecuada. Estas visitas técnicas del equipo de técnicos de esta secretaría es muy importante. Estas familias, la mayoría está registrada en la red social del servicio de la asistencia social de la ciudad, son familias en situaciones con bajos ingresos, diferentes idades, niños, jóvenes, ancianos, y tenemos la información de que estas canastas están ayudando demasiado a estas familias a lo largo del mes en todo lo que se refiere a nutrición y alimentación. Este programa empezó hace un año, en donde alcanzamos 570 mil reales de productos que nosotros adquirimos de los productores y esperamos que el próximo año tengamos un saldo para más de un millón, un millón 500 de reales para comprar productos de los agricultores. Así que seguiremos manteniendo este apoyo para estas familias de bajos ingresos. Pero es importante también decir que no sencillamente se trata de donación de alimentos. Tenemos que mirar el proceso como un todo. Estas familias de bajos ingresos reciben capacitaciones adentro del programa que se llama Ciudad Emprendedora IPA para que logren tener huertas en sus hogares, para que logren hacer el procesamiento de estos alimentos, armazenaje. Se hace todo un proceso de emprendimiento, capacitación para que estas familias logren sobrevivir y cuando no estén más registradas en este programa, tengan un ingreso y sepan cómo manejar. Así que este programa de mantenimiento nutricional está trabajando mucho en esta parte y muy bien hecho también. Muchas gracias, Muchas gracias, Mauricio. Ha sido un privilegio poder compartir contigo estas experiencias tan interesantes. A continuación, quisiera dejar con ustedes Alicia Guevara, fundadora y directora del Banco de Alimentos de Quito. También es profesora principal de la Facultad de Ingeniería Química y Agroindustria de la Escuela Politécnica Nacional, donde dirige varios proyectos de investigación en temas medioambientales y de suelos que han resultado en importantes publicaciones nacionales e internacionales. Alicia nos contará sobre el Banco de Alimentos de Quito que beneficia a más de 80 mil personas. Adelante, Alicia, por favor. Muchísimas gracias por esta oportunidad de dirigirme a ustedes. Yo les vengo a contar acerca del trabajo que hace el Banco de Alimentos de Quito. Espero que vean todos mi presentación. El Banco de Alimentos de Quito es el primer banco de alimentos del Ecuador. Está trabajando desde el año 2003 y algo que nos diferencia como Banco de Alimentos es que este Banco de Alimentos fue fundado por profesores universitarios de la Escuela Politécnica Nacional. Yo soy profesora universitaria convencional. Justo este contacto con la academia ha permitido que seamos miembros certificados de la Red Global de Bancos de Alimentos y también que tengamos una certificación en buenas prácticas de manufactura por AIB internacional. Pero, ¿qué es lo que motiva el funcionamiento del Banco de Alimentos de Quito y de todos los bancos de alimentos desde este absurdo desperdicio de alimentos? Solo en Ecuador se desperdician más de 900 mil toneladas de alimento al año y en Quito se calcula que al menos 400 toneladas al día se desechan a pesar de que es un alimento totalmente apto para el consumo humano y este absurdo desperdicio sucede a pesar de que el Ecuador ocupa el segundo lugar en desnutrición crónica infantil y que tenemos índices de pobreza de los más altos de la región lamentablemente. Pero aquí les presento un resumen de qué hacemos los bancos de alimentos cuál es la propuesta que hacemos los bancos de alimentos en resumen hacemos otro tipo de trabajos también pero este sería un resumen en cuatro pasos principales lo primero es recuperar alimentos donados de distintas fuentes recuperamos alimentos de muy distintas fuentes por ejemplo empresas centrales de abasto y mercados supermercados y centros de distribución y también del sector agrícola porque en este sector también se queda muchísimo alimento que ni siquiera ha salido de la pica el segundo paso una vez que hemos recuperado estos alimentos que los hemos salvado lo clasificamos con ayuda de voluntarios los bancos de alimentos necesitamos el trabajo voluntario para funcionar una vez que el alimento está clasificado se entrega a instituciones y a familias de escasos recursos que están en situación de vulnerabilidad alimentaria para quienes realizamos un acompañamiento principalmente en lo que se refiere a capacitación una vez que el alimento se ha entregado nuestro deber también es generar datos elaborar informes realizar la verificación del buen uso de las donaciones puesto que nosotros ofrecemos trazabilidad a nuestros donantes de tal forma que tenga muy claro el destino de sus donaciones y esto genera confianza les quería mencionar pues que el banco de alimentos de Quito como ya lo dijeron al inicio está atendiendo promedio de 80 mil personas al mes pero me gusta contar que no nacimos así cuando nos ven un banco de alimentos muy muy grande piensan que va a ser como complicado y como replicar este modelo el banco de alimentos de Quito en el 2003 nació un espacio de 6 metros cuadrados que es el espacio equivalente a una oficina todo el financiamiento inicial resultó de profesores universitarios que pusimos arriendo el dinero del arriendo para esta pequeñita bodega que empezó atendiendo a 200 personas a la semana e hicimos lo que podíamos al momento en ese momento sabíamos que había gran desperdicio de alimentos hace 20 años nadie hablaba de pérdidas y desperdicios en mi país pero empezamos con un grupo de estudiantes y profesores a hacer al menos recuperación en mercados que era lo que teníamos más disponible el proyecto siguió creciendo muchísimo a niveles que nosotros lo habíamos esperado y actualmente de haber pasado de atender 200 personas a atender 80 mil pues el proyecto ha crecido muchísimo por supuesto ya no nos era suficiente esta bodeguita necesitábamos más espacio y ahí es donde empezamos pues hasta cierto punto a molestar a la universidad diciéndole necesitamos espacio y lo que nos ofrecieron fue esto que era lo único disponible esta especie de galpón donde había material dado de baja es decir material que ya no sirve como tipo pupitres computadores antiguos pero era lo único que había desocuparon este sitio y nos dejaron este espacio totalmente abierto como ustedes ven no tenía paredes no tenía nada y ahora tenemos este espacio desde donde se entrega alimento para 80 mil personas esto este cambio de esto que prácticamente al inicio era un depósito ha sido gracias a la cooperación internacional al apoyo de la academia de la empresa privada al personal del banco de alimentos a voluntarios al sinnúmero de voluntarios de sociedad civil que tenemos nosotros no recibimos ni un centavo del estado todo lo que hemos logrado ha sido por presentación de proyectos por la buena voluntad de quienes han querido participar y de todas las buenas voluntades juntas ha salido este proyecto que ahora desde esta desde esta bodega que ya tiene mil doscientos cincuenta metros cuadrados desde aquí se empiezan a recolectar alimentos que se recuperan desde centrales de distribución ya llevamos 20 años haciendo esto esta recuperación en mercados también recuperación en empresas y supermercados al inicio no teníamos donantes pero por supuesto ahora tenemos ya setenta y cinco donantes permanentes que vienen incluso de las cadenas de supermercados más grandes del país estamos haciendo también desde hace algunos años recuperación en el sector agrícola el treinta por ciento se queda en finca y por supuesto tenemos que ir con voluntarios pues porque ahí nadie nos da el alimento directamente sino que hay que cosechar y se queda en la finca pues por diversas razones como una sobreproducción pequeños defectos estéticos y escribimos un proyecto ganamos este camioncito y así ha sido todo en el banco de alimentos desde un refrigerador un congelador todo se ha comprado a través de proyectos nos ganamos este camioncito y vamos pues a recolectar este proyecto ha crecido muchísimo porque en el sector agrícola de verdad se desperdicia muchísimo esto nos ha permitido recuperar alimentos que luego son clasificados en esta bodega que ahora ya se ve así se clasifican como ustedes ven en esta fotografía gracias a la ayuda de cien voluntarios al día cien voluntarios diferentes vienen a ayudarnos trabajamos seis días de la semana entonces tenemos seiscientos voluntarios gracias al apoyo de ellos se puede hacer esto adicionalmente como estamos dentro de la universidad nuestro objetivo evidentemente es que nada se despedice y estamos en capacidad de procesar alimentos si alguna fruta está muy madura y necesita proceso pues la procesamos elaboramos pulpas mermeladas concentrados hacemos frutas deshidratadas no por producir sino para salvar para que nada se desperdicie hacemos aliños hemos hecho incluso harina de huevo todo gracias a la ayuda de nuestros estudiantes y nuestros voluntarios técnicos y profesores que están muy comprometidos con este trabajo que estamos haciendo adicionalmente pues con residuos que no logramos recuperar también elaboramos compost a nivel pequeño y también hemos logrado una alianza con la empresa pública metropolitana nosotros les entregamos nuestros residuos ellos elaboran abono orgánico desarrollan plantas en viveros y una vez que el alimento está listo ahorita están cosechando brócolis coles lechugas plantas medicinales cuando está lista la cosecha nos llaman cosechamos y esta se lleva nuevamente al banco de alimentos cerrando así el círculo de aprovechamiento desde esta bodega que ya tiene cuartos fríos como les digo todo ha ingresado gracias a proyectos de cooperación internacional desde aquí ya el alimento que hay que refrigerar se refrigera el que hay que poner en estantes se coloca en estantes y desde aquí atendemos este es un corte al último mes 76.804 usuarios se llevaron alimento desde nuestras bodegas se entregan a organizaciones y a familias de este alimento el 75% de lo que entregamos son frutas verduras y alimentos que pertenecen a la canasta básica alimentos saludables acá un resumen de lo que estamos haciendo 75 organizaciones 991 familias hasta la fecha hemos salvado 28 millones de raciones de alimentos que de otra forma si hubiesen ido a la basura si no fuese por la buena voluntad la solidaridad y el trabajo voluntario de tantas personas somos parte del pacto agroalimentario estos estas iniciativas van creciendo gracias a la ayuda de muchas personas el resultado de un trabajo participativo está en el pacto agroalimentario del que hacemos parte está una plataforma multietoral donde está la sociedad civil la empresa privada la academia la cooperación internacional y últimamente está participando también en las reuniones el gobierno este es un breve resumen de lo que hacemos los bancos de alimentos entiendo que hay como 2.000 bancos de alimentos en el mundo varias de las ciudades que están presentes hay bancos de alimentos entonces les invitamos a ser parte de estos bancos de alimentos colaborando en esta solución no puede ser no es humano que se desperdicie alimentos donde hay personas que tienen aquí están algunos datos de contacto del banco de alimentos de Quito para que si ustedes quieren nos visiten y esperamos tener el gusto de recibirles en nuestras instalaciones muchísimas gracias por su atención buenísimo excelente Alicia muchísimas gracias a ti por compartir con todos nosotros esta bonita interesante experiencia que además refuerza varios conceptos que hemos insistido y hemos visto durante estas presentaciones como los temas de lo voluntario la solidaridad el involucramiento la relación de la comunidad y el estado y en el estado me refiero particularmente a los gobiernos locales bueno pasando a la siguiente parte de nuestro webinar quisiera dar la bienvenida a dos invitados que son unos invitados de lujo son unos grandes expertos en el tema primero quiero presentar a Rafael Parra Peña especialista senior de la división de medio ambiente del banco del banco interamericano de desarrollo Rafael es doctor en economía de la universidad de Sussex y ha desempeñado un papel fundamental en la formulación de políticas y la comprensión del impacto de la política alimentaria del cambio climático y el posconflicto en la agricultura colombiana en la actualidad Rafael dirige proyectos destinados a abordar retos globales como la pobreza la desnutrición el cambio climático y la pérdida de biodiversidad y por otro lado tenemos también el placer de tener con nosotros a Azulma Fonseca que es la subdirectora de nutrición de la secretaría distrital de integración social de Bogotá Zulma es nutricionista dietista de la universidad nacional de Colombia especialista en epidemiología de la universidad del rosario y mágister en epidemiología de la universidad CES cuenta con más de 15 años de experiencia en el diseño implementación seguimiento evaluación de programas y proyectos de seguridad alimentaria y nutricional en el sector público y organizaciones internacionales entonces para aprovechar de una vez la presencia de ustedes dos y les agradezco nuevamente por estar acá quisiera pues quisiera hemos preparado algunas preguntas para ahondar en estrategias de seguridad alimentaria de grupos urbanos vulnerables a partir de la vasta experiencia que tienen ambos y de las experiencias que nos han presentado hoy entonces teniendo en cuenta pues que ustedes dos son expertos cada uno con un enfoque diferente pero pues que a nuestro modo de ver es bastante complementario quiero hacerles una primera pregunta a los dos nuevamente pues teniendo en cuenta lo que vimos ahora y la experiencia profesional de ustedes entonces Rafael y Zulma me gustaría preguntarles cuáles son las condiciones mínimas para replicar estrategias de seguridad alimentaria para grupos vulnerables como las presentadas anteriormente y para otras ciudades de la región entonces si les parece empezamos contigo Rafael perfecto perfecto bueno muy buenos días audiencia a todos Carlos a María Camila muchísimas gracias por la invitación mira Carlos yo me quedo con el frase de la alcaldesa de Manta lo que le pasa a la tierra le pasa a los hijos de la tierra y en ese sentido todas estas iniciativas que hablamos que estamos viendo en este webinar hablan de huertos comunitarios bancos de alimentos bancos de semillas todas ellas hablan de alguna manera de agricultura urbana y la agricultura urbana se inserta para dar un poquito de contexto con los sistemas agroalimentarios y tienen una serie de beneficios voy a mencionar cinco por ejemplo el tema de aumento de la seguridad alimentaria todo lo que lo que vimos aumenta la seguridad alimentaria y esto es porque por ejemplo reduce la dependencia de los de las ciudades atraer alimentos de otras partes ya sean a nivel nacional o a nivel internacional eso es algo muy positivo también mejora la disponibilidad de alimentos frescos la posibilidad de que estés en tu casa y vayas a un mercado local con productos locales producidos en la ciudad en un banco de alimentos etcétera eso te da frescura y eso es y nutrición entonces algo muy importante reduce también la huella ecológica de los sistemas agroalimentarios esto porque cuando tú traes alimentos de otras partes que no sean los huertos comunitarios en las ciudades pues primero tienes costos de transporte y segundo tienes todo el tema de lo que genera el transporte entonces contaminación sobre todo si hay combustibles fósiles por ejemplo y otro tema también interesante que quiero resaltar para dar un poco de contexto y responder tu pregunta es que promueven empleo la agricultura urbana genera genera empleo y genera oportunidades económicas para las ciudades entonces bajo este contexto pues creo que el webinar es claro en que debemos promover todo este tipo de iniciativas ahora para responder la pregunta de cuáles son esas condiciones mínimas para replicar estas estrategias de seguridad alimentaria aquí o allá en otras regiones pues hay que tocar los marcos normativos y los marcos normativos tienen que ser flexibles no podemos tener una regulación que prohíba la agricultura urbana en ciertas partes de la ciudad ya por naturaleza la agricultura urbana se prohíbe en el sentido de que los costos de la tierra en las ciudades son más altos entonces al ser más altos pues hay un desincentivo en el uso del suelo para la agricultura seguramente ese uso ese incentivo está para por ejemplo tener un restaurante o algo relacionado con los servicios entonces pues por lo menos que si el mercado lo desincentiva la regulación la regulación no lo desincentive entonces en este caso hay ciudades como Buenos Aires Lima Montevideo que tienen leyes y programas de agricultura urbana y periurbana que promueven este tipo de agricultura Montevideo por ejemplo en 2019 creó un sistema nacional de agricultura urbana en donde se promueve la agricultura en todas partes de la ciudad y eso es fundamental luego viene esa normativa pero ¿qué tal ser un poquito más osado y ser un poquito más innovador? ¿qué tal pensar en programas de arrendamiento de tierra de bajo costo para agricultura urbana bancos de semillas etcétera? ¿qué tal pensar en incentivos tributarios para este tipo de huertos etcétera? y luego después de pensar en el marco normativo uno tiene que pensar en la coordinación entre entidades públicas cuando uno piensa desarrollar este tipo de programas como lo hizo la alcaldesa de Manta como en el caso de Benjamín Costan el de México etcétera y es la coordinación entre entidades públicas es clave porque todas las entidades traen algo que aportar entonces te voy a dar un ejemplo que no está mencionado en este webinar pero está el caso de Bogotá de pronto mi compañera puede conversar un poquito sobre Bogotá es mi huerta que es una iniciativa del jardín botánico de la alcaldía de Bogotá etcétera diferentes actores entonces al vincular por ejemplo el jardín botánico el jardín botánico sabe exactamente qué variedades cuál es el clima de Bogotá etcétera qué realmente funciona para la agricultura urbana y esto tiene que ser acompañado entonces otra condición mínima de no solamente la interdisciplinaridad de las instituciones con sus conocimientos expertos sino también la conexión con el mercado qué tal pensar en programas que una condición mínima que sea encadenamiento con una empresa privada mayoristas o minoristas del sector privado que compren los productos de las huertas que se producen en las ciudades y esto genera sostenibilidad sostenibilidad genera encadenamientos todo este tema de empleos que mencioné al principio que es un elemento que me parece fundamental más también tienes que acompañar con capacitaciones asistencia técnica a todos estos huertos en el caso de México por ejemplo estaba tomando nota y veíamos el tema de centros de apoyo a huertos urbanos entonces es fabuloso que exista eso y finalmente otra condición mínima para replicar este tipo de iniciativas viendo los casos que vimos todos es el tema de la relación con la comunidad tiene que ser totalmente estrecha en el caso de México por ejemplo hablaron en el tema de tener una política de resolución de conflictos entre vecinos entonces eso es clave pero también involucrar a la comunidad y no pensar en estrategias de arriba hacia abajo sino de abajo hacia arriba en donde se identifiquen las necesidades desde la producción hasta la comercialización y eso ayuda a conectar las cosas eso sería como mi respuesta un poquito larga pero creo que puede ayudar para replicar estas iniciativas gracias Rafael Zulma paso a ti que nos podrías contar sobre estas condiciones mínimas para replicar estas estrategias bueno pues en primer lugar muy buen día para todos muchísimas gracias pues por la invitación para poder también compartir un poco desde la experiencia cuál es nuestra visión acerca del fortalecimiento sobre todo en zonas urbanas de estas acciones asociadas a la producción a nivel de ciudad pues bueno lo primero que tengo que decir también estoy muy de acuerdo con la necesidad de que tengamos un marco normativo que nos facilite efectivamente conectar los sistemas alimentarios pero en este caso quería mencionar un poco más en relación directa con lo que nosotros concebimos como seguridad alimentaria y nutricional uno de los puntos digamos que se está fortaleciendo hasta ahora es cómo vamos más allá de las necesidades específicas de la población de los individuos y reconocemos la importancia que tienen los sistemas alimentarios y que estos sistemas alimentarios sean sostenibles que protejamos el medio ambiente y al final eso cómo genera un impacto muchísimo mayor más potente en términos de la situación alimentaria y nutricional de la población entonces ese reconocimiento es clave en el proceso hay otro aspecto clave que estaba mencionando mi compañero al final y es la participación comunitaria desde Bogotá particularmente y en la política pública que tenemos de seguridad alimentaria nosotros estamos manejando un concepto que denominamos ciudadanía alimentaria y es cómo logramos efectivamente tener ciudadanos alimentarios que conciban la alimentación mucho más allá del proceso de consumir alimentos sino que a pesar de que Bogotá solamente tiene un 0.4% de población que está en zonas rurales el resto de la población reconozca la importancia de poder tomar decisiones frente a la alimentación de ser unos consumidores responsables de prevenir los desperdicios de alimentos que también lo mencionaban en una de las intervenciones de además fortalecer los procesos de gobernanza de pedir y participar en todos los procesos de definiciones de políticas de proyectos que efectivamente pues vayan en línea con las necesidades de la población frente a esas vulnerabilidades que se presentan pero que se acompañen de la articulación con los sistemas alimentarios adicionalmente y pues particularmente también en lo que pasa en Bogotá es como reconocemos que en Bogotá también pues además de estar los consumidores también tenemos esos productores que están en esa pequeña parte rural Bogotá pero además los que hacen parte de esa región de Cundinamarca que también son parte esencial para que efectivamente una ciudad como Bogotá pueda cubrir las necesidades de alimentos entonces el lograr esa articulación y reconocimiento también de qué necesitan nuestros pequeños productores para vincularse en los procesos creo que es otra forma de replicar el tema de la articulación institucional interinstitucional es clave nosotros en la CISAM que es el comité la comisión intersectorial de seguridad alimentaria y nutricional a nivel distrital vinculamos diferentes actores y me parece que es muy importante y relevante en este caso que más allá de por ejemplo estar la Secretaría de Desarrollo Económico que por supuesto es un actor clave en todos los procesos productivos y desarrollo económico y social de la ciudad la Secretaría de Integración Social la Secretaría de Educación que también son fundamentales en los procesos por ejemplo de compras públicas está involucrando un actor que también mencionó mi compañero como es el Jardín Botana hay algo fundamental y es la necesidad de lograr formalizar y capacitar a los pequeños productores o aquellos que están vinculados a estos proyectos que tienen un enfoque de inclusión social y que les permite pues fortalecer esas capacidades y efectivamente lograr trascender más allá de un ejercicio que sea en el marco de un proyecto sino que sea algo sostenible en el tiempo que les permita al final generar recursos y pues que logremos efectivamente pues conectar estas posibilidades de lograr tener estas agronomía urbana y conectarlo también a la ciudad más todas las redes de apoyo en toda la cadena productiva gracias gracias a ti Zulma bueno Rafael frente a tu respuesta Darío y la que nos acaba de dar Zulma quisiera preguntarte y muy rápido te pido que lo hagas ojalá en menos de dos minutos por las limitaciones de tiempo que tenemos cuáles son los elementos claves que tú consideras que se deben considerar de las iniciativas presentadas para promover políticas de alimento para grupos vulnerables en ciudades perfecto yo te diría tres elementos hablaría del tema de sostenibilidad estas estrategias de bancos de semillas huertas comunitarias etcétera necesitan sostenibilidad y ahí yo lo mencioné yo lo mencioné es muy importante tener la conexión por ejemplo con el mercado y en ese sentido si tú vinculas estas iniciativas con el mercado ellas pueden sostenerse en el tiempo y también desde el lado de la producción por supuesto tienes que acompañarla con asistencia técnica capacitaciones etcétera de manera tal que los huertos comunitarios sean sostenibles fuertes robustos con una producción alta nutritiva etcétera con conexión con el mercado y eso hace que sea sostenible en el tiempo de estas iniciativas otro tema que es clave y aquí estamos hablando de poblaciones vulnerables es la inclusión nosotros tenemos que trabajar con poblaciones con grupos vulnerables entonces por ejemplo el enfoque especial que pueden tener este tipo de iniciativas para que lleguen a mujeres jóvenes personas con discapacidad pues es es algo muy interesante o sea muy bonito que puede ayudar también que es una característica que hace que sea que es un elemento a considerar básicamente y el otro tema que yo pienso que podría ser es el tema de la innovación por supuesto estamos en América Latina pero en Europa hay ejemplos en donde está la agricultura urbana los huertos los bancos etcétera hay unas innovaciones increíbles en la manera en como por ejemplo hacer la misma agricultura urbana de manera vertical horizontal la manera del riego por goteo etcétera entonces por ese lado también entonces del lado de la producción innovación pero también incluiría otro tema dentro de la innovación y es la innovación empresarial que es un poco más más elevado y es que estos huertos comunitarios se vuelvan empresarios del agro urbanos y entonces que tengan ya capacidades empresariales programas por ejemplo que creen incubadoras de huertos urbanos conectados con los mercados que aumente su productividad etcétera entonces este tipo de cosas son importantes entonces para resumir tres no me demoro sostenibilidad inclusión e innovación sería mi respuesta excelente rafael muchas gracias bueno zulma y para ti teniendo en cuenta lo conversado durante este espacio y tu experiencia personal y profesional con poblaciones vulnerables que has tenido nos contamos ahora en el instituto colombiano de bienestar familiar y ahora en la secretaría de bogotá cómo crees que este tipo de estrategias permiten llevar a población vulnerable a conectarse con la formalidad bueno creo que la primera oportunidad que tenemos es en el marco de estos programas o servicios que generalmente están concentrados un poco más en la asistencia alimentaria que estos mismos trasciendan y empiecen a involucrar estas acciones de inclusión social y dentro del tema de la inclusión social no solamente visto desde la posibilidad de generar recursos directamente por ejemplo nosotros también tenemos aquí un caso que vale la pena mencionar en el caso de los comodores comunitarios nosotros favorecemos el acceso a población que tiene inseguridad alimentaria moderada y severa pues de una alimentación base que le cubre el 40% pero generamos diferentes estrategias de inclusión una de ellas justamente asociada a la posibilidad de tener huertas urbanas donde se está promoviendo además la articulación con otras entidades de tal forma que logremos tener huertas inicialmente pensadas en autoconsumo pero que en lo posible trasciendan también a la posibilidad de comercializar y de la mano con eso verificar qué otras alternativas hay alrededor de las zonas donde están ubicados estos comedores de las zonas donde vive esta población vulnerable que puedan generar otros procesos de inclusión social como la empleabilidad pero también cosas más sencillas pero que son fundamentales como el acceso a otros servicios fundamentales como los servicios de salud entonces el lograr trascender mucho más allá de la asistencia creo que es uno de los primeros lo segundo es poder contar con espacios que permitan fortalecer las competencias que hay en emprendimiento y formalización y eso en todo el proceso también de organización comunitaria hay un aspecto que creo que es muy importante y es en algunos casos las debilidades que pueden tener algunos grupos sociales algunos grupos productores especialmente los pequeños productores en conocer cuáles son las mejores formas para asociarse para comercializar cuáles son los medios además también para garantizar adecuados procesos productivos la sostenibilidad y la estabilidad de los productos que ellos producen para que efectivamente puedan considerarse pues competitivos en términos de del espacio del mercado creo que es una posibilidad muy grande y quisiera compartir también otra experiencia que además me parece que es muy valiosa y es cómo se ha logrado también aprovechar los espacios de las compras públicas la Secretaría de Integración Social la Secretaría de Educación en estos servicios sociales donde hay esta asistencia alimentaria por supuesto adquiere muchísimos alimentos entonces la posibilidad de conectar a pequeños productores para que sean ellos quienes además suplan esas necesidades de alimentos que tienen en estas entidades es algo muy valioso y particularmente la Alcaldía de Bogotá cuenta en este momento justamente con un convenio con la Agencia de Comercialización e Innovación para el Desarrollo de Cundinamarca que acoge a pequeños productores de Bogotá de Cundinamarca ha logrado hacer estos procesos de fortalecer la organización comunitaria de gestionar y gestar estas capacidades organizativas y de producción que requieren los pequeños campesinos y donde se suma un actor como la Secretaría de Integración Social generando la posibilidad de que ellos sean quienes garanticen la alimentación para unas canastas especiales que nosotros entregamos a algunos grupos vulnerables entonces aquí a través de la conexión la estabilidad que le da a esos pequeños productores nosotros hemos podido fortalecer y lograr en este momento llegar a más de 20.000 canastas que recogen alimentos diferentes grupos de alimentos para favorecer a la población que nosotros atendemos con estas canastas con una alimentación saludable pero de paso generar eso que todos queremos y pues que hemos visto en el transcurso del día de hoy que es tener esas capacidades entre la población productora de alimentos más cercana a la ciudad favoreciendo así pues estos sistemas alimentarios saludables y sostenibles muchas gracias Zulma aquí para nuestra audiencia internacional solo aclarar que Cundinamarca es la provincia que rodea Bogotá y donde viene gran parte pues de los alimentos que se consumen en la ciudad bueno gracias Zulma muchas gracias por iluminarnos con tus comentarios y con tu y con tu experiencia bueno vamos a hablar de algunas preguntas que nos han llegado y pues tenemos muy poco tiempo pero Arnold no sé si estás por ahí tenemos un par de preguntas sobre México muy bien mira Arnold nos llega te voy a hacer dos preguntas y ojalá las puedas responder súper realmente rápido porque como ves estamos cerrando ya el webinar primero Gina Rocha nos pregunta en qué consisten los incentivos fiscales en la experiencia de México y si son para las personas que deciden operar los huertos y te hago otra pregunta de Juliana Matos que nos saluda desde Belo Horizonte y nos pregunta si podrías explicar un poco más sobre los espacios de resolución de conflictos entre vecinos y quién es el mediador de ese espacio claro si la primera pregunta en la ciudad de México tenemos una ley de egresos ahí se establece incentivos fiscales entonces uno se inscribe al programa tiene que mandar unas fotos comprobando los espacios que pues tiene naturados que tiene huertos posteriormente los manda a la Secretaría del Medio Ambiente la Secretaría del Medio Ambiente valida estos espacios y emite un número de captura ese número de captura se puede utilizar cuando uno paga impuestos para que le realicen la deducción la deducción generalmente es el impuesto sobre la renta y se está trabajando en otros incentivos fiscales pero esta es una herramienta como política de gobierno muy eficiente porque justamente incentiva que la gente genere alimentos en sus azoteas en atrás de sus patios y reduzca la resolución de conflictos si se requiere de facilitadores les llamamos facilitadores son personas entrenadas justamente para resolver conflictos y bueno median entre las dos personas en conflicto justamente para evitar que esto pues frene el proyecto nos hemos dado cuenta que en muchas ocasiones muchos de los proyectos que tienen recursos que tienen la técnica tienen el espacio pero tienen una desarmonía social y pueden echar abajo todo el proyecto entonces es una herramienta que a nosotros nos ha funcionado que le estamos empezando a integrar a los diferentes proyectos y sí que sirve para evitar que se caigan los proyectos por posibles conflictos entre vecinos muchas gracias Arnold tenemos otras preguntas pero infortunadamente no alcanzamos ya debemos cumplir con el horario pero esperamos poder responderlas en nuestro espacio del blog está en mute perdón perdón estoy hablando aquí solo acabo de compartir con ustedes la dirección donde pueden encontrar el enlace donde pueden encontrar los blogs que hemos publicado para esta serie de este webinar y de los dos anteriores esperamos ahí responderlas otras preguntas que nos han hecho el día de hoy que por temas de limitación de tiempo pues no no alcanzaremos a contestar entonces les agradezco muchísimo primero pues a nuestros exponentes a nuestros ponentes fue supremamente enriquecedor escuchar las estrategias que han implementado que nos presentó la alcaldesa de Manta a Arnold a Mauricio a Alicia por lo que nos presentaron de Ciudad de México de Benjamin Constant y de Quito respectivamente y a Zulma y Rafael por acompañarnos en este espacio y por compartir con nosotros su experiencia les agradecemos muchísimo y esperamos que estén muy pendientes de las series de webinar que vienen para el próximo año que seguramente serán igual de enriquecedores a esto muchas gracias gracias